Este video que presentaremos a continuación será muy distinto y es con el propósito de alertar a la comunidad católica de este hecho preocupante. Anteriormente nuestros hermanos de Tectón Centro Televisivo y foros de la Virgen María lo han denunciado, pero debido al crecimiento que ha tenido este movimiento nos hemos visto en la necesidad de unirnos a esta denuncia junto a nuestros hermanos y desenmascarar a Satanás quien es el que está detrás de todo esto. En los últimos días se ha vuelto muy viral un canal de YouTube de nombre Misericordia María TV. En él este hombre que vemos en pantalla de nombre Elías tiene apariciones de la Virgen María bajo una vocación llamada Madre de la Divina Concepción de la Trinidad. Para que tengan conciencia de este importante momento planetario. La luz de mi inmaculado corazón se refleja en la tierra. Junto a él también están Elizabeth César quien se hace llamar Madre María Shimani de Montserrat y Lucía de Jesús que tienen apariciones del Padre Pío, San José y Jesucristo. Ellos utilizan vestimenta similar a los frailes católicos y a las monjas, invitan al rezo del Santo Rosario y utilizan la devoción al Padre Pío como medio de captación. Son provenientes de Uruguay pero su movimiento se ha extendido por México, Brasil, Argentina, Chile y Estados Unidos y muy pronto estarán en más países. El verdadero nombre de esta agrupación es Centro Mariano de Aurora y también tienen otra página web que se llama Mensajeros Divinos. Ellos invitan al Santo Rosario pero con elementos esotéricos utilizando palabras de Juan Pablo II sobre el rezo. Utilizan especialmente la figura del Padre Pío, llamados por ellos como Muriel y a otros santos que supuestamente les revelan nuevas formas de oración. Jesucristo o Samaná para ellos es el Adán número 11 o Maestro del Círculo que ha sido fruto de un proyecto de ingeniería genética llevado a cabo por extraterrestres de la más alta jerarquía y por monitores siderales en una nave laboratorio de 50 kilómetros de diámetro. Se visten como frailes y monjas con el rosario en la mano y asisten a misas en las parroquias, razón por la cual el obispo diocesano de Uruguay les prohibió la comunión públicamente, dada la incompatibilidad de sus doctrinas con la fe católica y la confusión que se generaba en los fieles al ver a estos monjes y monjas en los templos católicos, acercándose a los sacramentos y luego invitando a la gente a sus actividades como si se tratara de un movimiento eclesial o congregación católica. Invitan a la Maratón de la Divina Misericordia, Vigilas de Oración Mariana y actividades por el estilo que atraen confusamente a la feligresía católica. Hasta incluyen un devocionario de la Madre Teresa de Calcuta y mensajes de la Virgen de la Paz de Međugorje. Con un lenguaje piadoso mezclan a Jesucristo y a la Virgen María con los extraterrestres, la reencarnación, la ley del karma, los maestros ascendidos, la Atlántida, los nueve de Andrómeda, jerarquías de universos paralelos y la transmutación genética. En su sitio web se definen como una asociación de carácter filosófico, ecuménica, humanitaria y cultural no vinculada a ninguna religión, sino a la vida crística en sí en esencia. Tienen una alimentación vegetariana y también practican Reiki. En los mensajes se les invita a la misión de la cura planetaria y en algunos de ellos se dice que el mundo se va a terminar y que vendrán los extraterrestres a salvarnos. Al igual que conocidas sectas que han tenido trágicos finales, el tono apocalíptico es recurrente y esto ha sido motivo de preocupación reiterada en varios medios de prens uruguayos. Pero ¿quién está detrás de todo esto? Pues el mentor de Shimani, José Trigueiriño Neto. Él nació en Brasil en 1931 y es muy conocido en la literatura New Age de Brasil, especialmente en lo vinculado a las doctrinas contactistas que hacen una religión del culto extraterrestre. Sus propias enseñanzas parten de su experiencia mística, en la que cuenta haber transmutado en su encuentro con seres de origen extraterrestres como él ha sido llamado Sarumá. Pasando por diferentes niveles, la naturaleza de Trigueiriño fue transformada, purificada y realineada energéticamente para que la nueva conciencia que está transmutando en su cuerpo pudiese llevar a cabo conferencias y escribir nuevos libros. Y esta es la figura de referencia espiritual de todos los miembros de la agrupación, específicamente de la hermana Lucía de Jesús quien lo menciona en su testimonio. Y además de todo esto, para los miembros de la agrupación, el Padre Pío estaría a cargo de los procesos de cura planetaria y es guardián y orientador de todos los procesos de sanación, tergiversando la verdadera historia y creencias del Padre Pío de Pietrelchina. La utilización de la figura del Padre Pío, un santo sacerdote de la iglesia católica, es muy frecuente en grupos de la nueva era, que atraen a toda clase de devotos atraídos por los milagros atribuidos al santo. Mucha gente está haciendo donaciones a este grupo a través de Paypal, creyendo que es un movimiento católico. Comparte este video con todos tus amigos y familia para que no caigamos en las garras del enemigo a través de movimientos New Age disfrazados de catolicismo. Gracias por su atención y que la paz del Señor sea siempre con cada uno de ustedes.